Música Este jueves un grupo de estudiantes de primero de enfermería de la Universidad de Granada ha visitado las instalaciones de la Cruz Roja en la ciudad para conocer la labor que desarrollan los técnicos y los voluntarios. La visita comienza aquí porque tenemos el edificio del antiguo hospital de Melilla y es donde comenzaron la labor sanitaria de Cruz Roja en Melilla. A posteriori pasamos a nuestra sede, como veréis a mis espaldas, en la cual vamos explicándoles planta por planta los programas que desarrollamos tanto el profesional como las actividades que desarrollan los voluntarios en cada uno de sus proyectos. En esta charla desarrollaron de forma más amplia el trabajo de las personas que trabajan con la entidad y además los propios voluntarios expusieron su experiencia y cómo llevan a cabo su trabajo. El motivo de esta visita es para la asignatura de Transculturalidad, Género y Salud, que uno de los módulos que se da es sobre el tema de la inmigración. Entonces, como Cruz Roja es la ONG que lleva el tema de la inmigración aquí en Melilla, hace ya varios años propusimos la visita para que conocieran la labor que desempeña y no solamente en el tema de inmigración, sino ya en todas las labores sociosanitarias que ellos trabajan. Muchos de los alumnos de enfermería acaban haciéndose voluntarios de la Cruz Roja. Tened en cuenta que son alumnos de primero y todavía están en materias básicas y todavía no se han metido en cosas de enfermería pura. Pero le llaman mucho la atención todos los programas que tienen de ayuda a las personas, a la inmigración, a las personas que están en la calle sin ningún tipo de recursos. En general son alumnos que la profesión de enfermería implica una sensibilidad especial. Entonces, estos temas también le llaman mucho la atención. Solance destacó también la labor que se desarrolla desde el equipo de socorro y emergencia y una parte que también corresponde a los voluntarios. Qué mejor que enseñarles lo que van a hacer en un futuro de ellos en su profesión, como es la enfermería. Entonces, yo siempre les explico un poco el tema de lo que consiste la enfermería, que es además una carrera humanitaria, porque es muy humanitaria, tenemos muchos contactos con los pacientes, entendemos a los pacientes, etc. Y por otro lado, siempre les explico que la enfermería no es solo una profesión, sino también un arte, un arte que te tiene que gustar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un roleplay con ellos, les explico un caso y después ellos tienen que actuar. Y es una manera más dinámica de hacer que los alumnos de primera enfermería se entretengan y tengan una vista de lo que es la profesión en un futuro. En esta visita, que no es la primera que se hace desde el grado de enfermería, los alumnos pudieron ver cómo es el interior de la ambulancia, así como también mediante distintas actividades la forma en la que deben actuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!